Bienvenidos a un nuevo vídeo de Imagine Fun. Hoy estamos en Parque Warner para ver cómo avanza las obras de la coaster. Vamos a ver. Bueno, pues estamos justo debajo del puente, donde se haría el espectáculo. Y tenemos estas vallas. Que la verdad que el diseño de las vallas está muy chulo, muy original. Pero... Con el color azul. El color azul de Warner. Vamos a subir por aquí a los banquitos. Y a ver qué vemos. Bueno, por aquí por dentro de la valla tenemos dos footers. Y más cositas varias, pero... Nuevo, nos entendemos con dos footers. Uno y el otro. Ahora estamos en esta tienda de Gotham. Justo enfrente de donde estábamos antes. Y vamos a ver qué hay por aquí. Los footers podemos ver. Aquí mira lo que hay. Los footers también nos encontrábamos. Con vallitas. Ahora estamos en el simulador antiguo que había de Batman. Y por aquí vemos que han tirado... Han tirado la valla de la mansión. Vamos a intentarlo por aquí, aunque ahora subimos la cámara. Poco se ve, la verdad. Sí, vamos a subir a cámara. Hay un socavón enorme. Sí, que yo creo que la montaña rusa va a subir un poco también a alguna parte subterránea. Por lo que se ve, porque tan bajo. Si no, no sé por qué iría. Han puesto ahí unas escaleras para subir los obreros. Es verdad. Yo creo que voy a hacer un cachito o toda. Bueno, un cachito. Yo creo que voy a hacer subterráneo. En vez de pasar por encima de lo que ha recibido la mansión y el pasaje de la llorona y que voy a pasar por debajo. Eso que oye. Y estamos en la puerta de la mansión que han puesto estas pajas para que no se vea lo que hay dentro. Pero aquí no han puesto el logo de Warner. Y vamos a ver si por aquí, por el lateral, podemos abrir un poquito. Por aquí un poquito se ve también. Mira, por aquí se puede ver mejor. Ahí sigue la estatua. Por acá ha habido menos cambios. Vamos a subir. Ahí está la valla, la mansión. De todas maneras. Y aquí la verdad que no se ve ningún footer. Y ninguna chocabón ni nada. No hay gran cosa aquí. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, pues como podéis ver el camino que separa Gotham City de la zona del oeste. Está todo, todo, todo con este tipo de pajas para no poder ver el interior. Aquí iría la llorona. Vamos a subir, ¿no? A ver qué hay por aquí. Estas son las vistas que hay desde arriba. Que aquí es donde está la mayor concentración. Al final se ve también algún footer. A ver, vamos a ir ampliando un poco. Pues aquí no va a agarrar ningún footer. Mira, aquí estoy ampliando uno. Hay algún footer, sí. Y esto sería. Parece que avanzan, la verdad. ¿Puedo ver si es más rápido? Yo creo que lo podremos tener para posiblemente... El año que viene, yo creo que ya está. A ver qué tal. Incluso en el cementerio está esta imagen. Por aquí no podemos ver nada. No, la verdad. Pero bueno, sabemos cómo es. Hasta lo que viene siendo la zona de la tómbola. Adiós. ¡Gracias!